Es un gusto recibir aquí al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León que sigue un poco estrenándose en el cargo que tomó a fines del año pasado al contador público José Arturo Sánchez Castellanos, además ex colaborador o colaborador en paréntesis de la revista de la ONU, José Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto aquí participando en tu programa. ¿Cómo ves este arranque de año 2018 que tiene el ingrediente electoral, que tiene un ingrediente económico muy importante? Bueno, ya vimos hoy que estamos viviendo el momento mayor inflación creo que desde hace más de una década aproximadamente, crisis de 2008 por ahí. Y el tema de la inseguridad que también es algo pendiente. ¿Ves tú a los candidatos entrándole a debatir esos temas en las próximas campañas electorales? ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes los empresarios frente a esta oportunidad de renovación que nos abre el 2018? Pues mira, normalmente el mes de enero siempre es complicado. La famosa cuesta de enero es muy famosa por lo que hay que pagar de lo que uno gastó en diciembre. Y eso agrega, pues ahora, esto que comentas tú, la inflación y la incertidumbre que hay por un lado de la reforma fiscal en Estados Unidos, los efectos que pueda tener en las empresas y por otro lado la incertidumbre en relación a la renegociación o eliminación del tratado de libre comercio. O incluso su disminución drástica, que a lo mejor queda nada más en algunas cuestiones simbólicas. Y de algunos sectores, pues eso, además de todo lo que ella representa, la propia cuesta de enero, las perspectivas, pues sí, sí se ve un panorama complicado. Y bueno, rematando con un proceso electoral a mediados de año, que puede definitivamente incidir en el aspecto económico. Bueno, ya está hecho, ya está incidiendo. Entonces, sí, sí es un año atípico, va a ser un año complicado, así lo vemos nosotros. Es un año que empresarialmente, cuando hay incertidumbre, pues todo se frena. O sea, las empresas, ¿cómo ves el sector de la inversión externa, de la inversión extranjera? ¿Ya hay diálogo entre, por ejemplo, organizaciones empresariales como la que tú representas y los inversionistas de estas empresas manufactureras que han invertido? Bueno, pues en León, en este caso, aunque algunos están en Silao, que es Puerto Interior, pero también aquí tenemos inversión. ¿Ya hay esta retroalimentación? Mira, si hay una retroalimentación, yo no sé si para bien o para mal, pero muchas de estas empresas no han vivido todavía un proceso electoral en México de la magnitud que vamos a vivir. Muchas de ellas, sobre todo las europeas, asiáticas, pues la izquierda no la ven tan problemática, la han incluso padecido, vivido o disfrutado. En Europa tampoco, ¿no? Por eso te digo, en Europa hay más gobiernos, posiblemente de izquierda que de derecha, entonces no le ven tanta complicación. Bueno, eso podría darnos cierta tranquilidad de decir, oiga, no pasa nada, gane quien gane la economía, hay ciertas cosas que no pueden cambiar aunque cambie la cabeza y nosotros a lo mejor estamos sobredimensionando lo que pudiera pasar, ¿no? Y yo creo que eso nos ayuda, porque si ellos mismos dicen, oiga, pues incluso todas estas variables al momento de hacer una inversión de este tamaño, pues las medimos. Hay una campaña negra que no puedes tomar en serio, ¿no? Ayer escuchaba yo a noticieros de televisión que dicen, aparecieron pintas en Venezuela de apoyo a López Obrador, como que es un poco el petate del muerto de esta guerra sucia que se agita. Digo, ahí circula en las redes una entrevista de alguna persona de Morena que dice que México va a sumarse a la revolución bolivariana de Venezuela, pero la verdad es que nadie dice que puede ser un video de hace, no sé, cinco años o diez años, o una persona que no tiene cero influencia, etc. Ahora, las propias campañas negativas tienen un efecto y a la gente la inquietan también. Esa es la idea general, generar esa angustia, generar esa incertidumbre, generar el miedo. Aquí lo más fácil, y es lo que nosotros realmente pedimos, es saber, bueno, tenemos un candidato de derecha, digámoslo así, uno de centro y uno de izquierda, más o menos en la geografía. Ya no sabes si de derecha es miedo o es Anaya. Ya no sabemos, pero se supone, más o menos están ubicados ahí, y podemos decir que el PAN y el PRI para efectos de la macroeconomía piensan igual, la parte de Sobrador, izquierda y Morena. Lo único que nosotros pedimos como empezadores es saber cuál es el proyecto, o sea, no es ni siquiera una crítica ni una descalificación. ¿Por qué no se buscarían entrevistarse con los candidatos? Claro, sí, por supuesto, con todos. E interrogarlos, un diálogo franco. Sí, directo, decir, a ver, ¿qué piensas en este tema? Economía de mercado, importación, hay miles de temas económicos. Atracción de inversiones. Atracción de inversiones, autonomía del Banco Central, separación de poderes, todo eso, sobre todo en el tema económico. El asunto particular de lo que está pasando en Estados Unidos creo que tiene un componente muy interesante, porque ahora hasta el gobierno más partidario de la inversión extranjera y dispuesto a otorgar todas las concesiones que se le pidan, puede tropezarse con el hecho de que Trump está en lo mismo, quiere recuperar puestos de trabajo para Estados Unidos. Así es. Ese todavía, yo diría que está en veremos realmente los efectos que pueda tener, además que serían obviamente en el mediano y largo plazo, en el corto plazo, ninguna empresa que esté ahorita en lo que está en México va a decir, mañana, ¿sabes qué? A raíz de la reforma nos vamos, cerramos, finalmente... Pero unas pueden no instalarse como Toyota. Podrían por lo menos aplazar una decisión, eso sí, sin duda. Sí, porque todavía no traen nada, todavía no pegan un ladrillo. Y además podrían decir, mira, pues vamos esperando, en enero hay otra vez, perdón, en noviembre hay inyecciones en Estados Unidos, otra vez, vamos a esperarnos por lo menos a ver qué pasa, si la ciudadanía estadounidense refrenda la política de Trump, pues entonces este asunto sí puede venir en serio. Sí, tiene una mayoría del Congreso. Sí, entonces, sí, el mayor daño, digámoslo así, es que por lo menos las decisiones las aplaza o las reformula o las replantean, ¿no? Y eso, pues sí, si había alguien que tenía ya, digamos, el pronóstico de abrir una planta en México, en alguna parte del país, pues va a decir, pero vamos esperando a saber qué pasa con el TLC, qué pasa con la reforma. Bueno, si tú querías poner un restaurancito en Apaseo el Grande esperando que llegara Toyota y luego decenas o centenas de empresas proveedoras hasta tres o cuatro niveles, pues te tienes que esperar en este momento. Bueno, y lo ligo con el tema de la seguridad, hablando precisamente de Apaseo y todo esto. Ayer, no lo dijimos nosotros, no lo dijo el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, que luego no creen en sus cifras aquí los políticos locales, pero lo dijo el general de la zona militar, Juan Manuel Díaz Organitos, que dice, a ver, sí estaban feas las cosas en Guanajuato, 2017 es un año que duplicó el número de homicidios violentos y que nos colocó en el primer lugar de robo de combustibles. El gobernador dice, bueno, pues no es mi culpa, es de la federación. Pero bueno, ahí hay un hecho duro, independientemente de lo que opinen los actores políticos. ¿Qué panorama ven ustedes en ese sentido de la seguridad? Todo el aspecto de la seguridad obviamente nos preocupa. Y sí hemos tratado de poder desmenuzar y segmentar esas cifras, sobre todo desmenuzarlas. En el asunto de los asesinatos dolosos, que es donde ha habido un incremento exponencial muy dramático, duplicando las cifras, también lo cierto es que muchísimos, o la mayoría, yo diría, están asociados a ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes o de delincuentes. Eso no es un consuelo, pues, pero al final de cuentas eso también es un hecho real. Y entonces pudiéramos concluir que, bueno, pues si tú no te metes en asuntos ilegales, deberías razonablemente de no tener problemas en ese sentido. Claro, ha habido bajas colaterales o como lo queramos llamar. A ver, pero hay un razonamiento que a mí me gustaría un poco contrastar. Puede ser un ajuste de cuentas, pero también puede ser la llegada de un nuevo ejército criminal que está desplazando a uno antiguo. Así es. Bueno, de hecho... ¿Cuál quiere decir que hay un éxito en las actividades delictivas en Guanajuato? Que hay un mercado, ¿no? Y que está en disputa, ¿no? Sí, que hay un mercado que... Que es lo que nos debería preocupar, porque es el problema de fondo, ¿no? Porque el que vendía droga en el barrio perengano de tal, que lo asesinaron, pues alguien va a venderla. Y alguien además más violento, porque mató a la anterior, ¿no? Sí. Y eso no es un problema como sociedad. Sí, bueno, es que esos son... Ese tipo de índices, a final de cuentas, esos son los efectos. Las causas son las graves y son las que a veces no se atacan o no se mencionan o no se señalan, ¿no? Y obviamente las causas es una descomposición social muy importante y muy grave en relación al consumo de drogas y sustancias ilícitas en la sociedad, en donde ya es muy sencillo, pues, hacer esa actividad y ahora agrégale a eso que... Porque hay impunidad. Exactamente, que nadie es sancionado, que nadie es... Que es una puerta... ¿Ves a políticas preventivas del Estado, que también son obligaciones del Estado, o sea, salud pública, educación, trabajando el tema con fuerza, con la misma fuerza con la que vemos el... Yo creo que estamos enfocando más las baterías a atacar los efectos y no las causas. Y ahí hace falta. Porque además, pues, los resultados ahí se dan a largo plazo, no se dan en el corto plazo. ¿Pero estás de acuerdo que este tema no lo podríamos obviar en los debates sobre el futuro de Guanajuato? Pero además, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, o sea, no es que no estemos interesados o que, digamos, queramos quitar la importancia del asunto de los asesinatos. Hay asuntos en materia de seguridad que también han tenido incrementos muy importantes, que esos sí nos preocupan y que esos no se puede decir que son... Están relacionados con asuntos, con problemas federales, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, el robo a casa habitación ha sido muy, muy también sonado. Y ahí sí recibimos, yo te diría, yo recibí varias llamadas de empresarios. Oye, se metieron, me hicieron, me amarraron, me encañonaron, me tuvieron tres horas. O sea, cosas realmente dramáticas, ¿no? El robo a casa habitación, robo a vehículos, el robo a cuentavientes, robo a comercios. Todo eso también se ha incrementado y ahí, pues, no hay... Ahí sí no puede echarle la culpa del gobierno a nadie. O sea, ese es un asunto local, 100%, que no se ha resuelto. Los mecanismos en los que ustedes han impulsado, estas mesas de planeación, de negociación, incluso de búsqueda de fondos, ¿están funcionando? ¿Sirven de algo? ¿Los actores acuden con buena disposición? Mira, los actores sociales con excelente disposición, yo diría. Incluso la mesa de seguridad ha tenido ya algunos éxitos. Y ha tenido algunos proyectos que ya está incluso ya materializando, ya, digamos, aterrizando, ¿no? En materia del mejor trato a los policías, dignificar su actuación, su, digamos, su propia actividad, ¿no? Es su vocación. Pero los actores gubernamentales, pues, siempre llegan a la defensiva, ¿no? Son... y cada uno trae sus cifras y entonces... ¿No tenemos políticos que están muy enfrentados al síndrome de tener éxito rápido y de no querer reconocer errores, ni incluso, pues, que hay cosas que hay que trabajar de largo plazo y que a lo mejor a ellos no les va a tocar ver terminadas, pero que tienen que iniciar? Mira, yo siempre he dicho que a los políticos les gusta ser políticos por algunas razones, ¿no? Que no los crean en sus casas. Si quieren que los... les aplaudan. A muchos políticos les gusta ser políticos porque les gusta el poder, les gusta, digamos, el reconocimiento, los reflectores, las entrevistas, ese es... Pero hay una parte del poder que no les gusta, ¿no? Que es cuando viene el reclamo, cuando es la responsabilidad. Y es esa parte, es esa parte que no... Pues que cuando se la topan enfrente, pues no la... No les gusta, ¿no? No les gusta entrarle, no les gusta hablar de ella, no les gusta que les toquen el tema. Y pues no, no se vale. Si eres político, pues eres político en las buenas y en las malas, ¿no? Y es esa parte que lo hemos visto, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Hay una parte del poder glamurosa, glamurosa que es... Esto no obliga a los organismos intermedios, a los organismos de la sociedad civil o las organizaciones como la que ustedes, como la que tú en este momento encabezas, a ser más proactivos, a levantar más la voz. Pues sí, mira, definitivamente los liderazgos de opinión que tiene la sociedad, ahorita más que nunca tenemos que ser más activos, como dices tú, incluso más exigentes, más firmes, también más propositivos, porque yo pienso que cuando se tiene acceso a la opinión pública, es muy fácil criticar, ¿sí? Opinar es un poco más complicado, pero proponer ya es a veces difícil, ¿no? Entonces, pues hay que ser responsables también, ¿no? La crítica, pues esa fácilmente sale y se recoge en los medios y se publica, pero cuando viene ya una opinión o un análisis o una propuesta, a veces nos cuesta trabajo también hacerla en la misma intensidad que la crítica, ¿no? Y yo creo que... O sea, somos medio vociferantes, medio estridentes en ese sentido, como sociedad. Pues yo diría que los... Sí, bueno, y es natural también, ¿no? Pues la sociedad cuando no le afecta... Es preferible eso a una sociedad silenciosa, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí. Pero sí hay que caminar. No, la sociedad silenciosa se convierte en cómplice y entonces ahí sí ya no puedes reclamar, no puedes nada, ¿no? ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, que los principales partidos políticos hayan abjurado de la democracia para definir en este momento a sus candidatos a gobernador y a presidente de la República? O sea, ustedes están acostumbrados a vivir procesos internos. Lo ideal es que la gente participe, que se lleguen a acuerdos, etcétera. Pero este tema de estar resolviendo en pocas mesas, el PAN lo hizo, el PRI lo va a hacer en próximos días, Morena lo hizo, bueno, ahí lo hizo López Obrador nada más, ¿no? Sí. No hay ahí un retroceso. Yo decía ayer partidos antidemocráticos no pueden proponer democracia. Claro, sí, 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 lo vi. Por supuesto, o sea, y además cuántos años tenemos diciendo que la democracia interna de los partidos, que haya una competencia, que haya un proceso, que haya una asamblea limpia, no manipulada, donde los votos se definan a quién dentro de sus candidatos sea el mejor y luego ya pasen a una contienda ya con los demás candidatos. Entonces, es parte de la democracia que se ha estado construyendo en México y ahora que la tenemos, pues resulta que ya no nos gustó, ¿no? En parte pudiera ser entendible por aquello de que dicen, bueno, pues es que ya no se puede respetar esa apertura total, porque pues ahora resulta que nos obligan a poner la mitad de hombres y la mitad de mujeres y luego hay unos que se quieren re-dejir. Entonces, este... A ver, a ver, pero José Arturo, ¿esas reglas las hicieron los partidos en las cámaras? Sí, sí, sí. No, bueno, pues es que a veces que en la retórica, en la demagogia dicen, sí, la apertura y sí, venga todos, igualdad y todo. Y a la hora de repartirse los puestos, que es la repartición también del poder, entonces ahí ya no les dan las cuentas, ¿no? Ya, este, dice, oye, espérame, pero es que las mujeres que estoy postulando son las mismas que he postulado durante los últimos 10 años porque nadie más se interesa. Pues eso lo hubieras visto tú antes, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo resuelven eso que dijo los partidos políticos y que nos proponen. Yo veo con gran curiosidad cómo el gran tema es... Leo a mis colegas columnistas decir, ¿dónde va a quedar Héctor Jaime? ¿Dónde va a quedar Humberto Andrade? Y decir, bueno, pues ya saquen barajas nuevas. No criticábamos el chapulineo antes en el PRI. Oye, este, yo... Nos están escribiendo, Eduardo Ríos dice que tiene una cita pendiente contigo para ver la responsabilidad de empresas del coro calzado en el problema de residuos de ladrilleras. Ah, sí, sí, claro que sí estamos pendientes. Y lo queremos invitar al programa también para que nos platique de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahora tenemos un problema en contaminación, José Arturo, también, en el cordón industrial y en León, por si algo faltara. Y además es un problema que no es nuevo, que también se ha hecho el síndrome de la vestruz, las autoridades, y ahorita que ya está a niveles iguales o peores, incluso en la Ciudad de México, entonces ya le estamos poniendo atención, ¿no? Y hay muchas cosas... ¿Cuál va a ser el papel de ustedes en la próxima contención de lectura? ¿En la municipal, por ejemplo? Mira, estamos preparando ya un documento, todas las organizaciones empresariales, que será un documento de propuesta, obviamente, que será entregado a los... presentado y entregado, y la intención de que sea asumido por los candidatos, principalmente lo que más nos preocupa es el aspecto de materia económica, seguridad, justicia, combatir la corrupción. Ese, digamos, esos ejes, ¿no? El eje. Sí. Va a ser un... Combate la corrupción que implica transparencia y rendición de cuentas, básicamente. Así es, y obviamente combate la impunidad también, ¿no? Que ese es otro de los problemas muy fuertes que tenemos ahora con el nuevo sistema penal. Bueno, pero vamos a presentar ese presupuesto, ese documento, ante todos los candidatos que estén, primero, interesados en recibirlo, y que estén legalmente reconocidos. Bueno, y que no lo quieran recibir, yo creo que será noticia, ¿no? Como cuando el doctor Córdoba no fue. Bueno, ¿te acuerdas que hay alguien que hubo que no firmó ciertos documentos? Tres de tres, no sé. Entonces, pues eso, al final de cuentas, la ciudadanía ya lo sanciona, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a participar... ¿Cuándo está listo este documento? Me gustaría mucho que lo diéramos a conocer acá. Claro, claro. Lo estamos ya, este, mañana tenemos una reunión... Falta tiempo para las campañas, estamos en precampañas. Además, no se lo vamos a entregar a ningún precandidato. O sea, la entrada no tiene caso. Y creo que no debería de ser. Aún y cuando son únicos, pues... Nos confundimos porque el bombardeo de spots está todo lo que da y ya están las declaraciones públicas. Pero esta no es la campaña. No es la campaña. Esta es la precampaña interna. ¿Qué pliega nos pusieron? De hecho, ahí debería, digo, aprendiendo de los fracasos, si pudiéramos llamarlo así, pues cuando no hay un candidato único, pues no debe haber ni tus recursos para precampaña. Claro. O sea, aquí vamos a hacer spots, hacer proselitismo, hacer giras, hacer eventos. Bueno, y la idea de cortar las campañas ya valió, porque ahora tenemos campañas de seis meses con estas precampañas. Es algo de lo que hemos ido aprendiendo. ¿Algo que se nos queda en el tintero que tú quieres comentar? No, pues que estaremos muy pendientes aquí con ustedes, participando, agradeciendo que nos abran aquí las puertas y obviamente cuando vayamos ya teniendo, confeccionando este documento y viendo las reacciones de candidatos, pues pediríamos un espacio nuevamente para platicar. Con muchísimo gusto de ver eso. Antes lo tenías cada semana, pero ahora, bueno, ¿cuánto puedes? Muy bien, muchísimas gracias. José Arturo Sánchez Castellanos es el presidente del Consejo de Coordinación Empresarial de León. Y bueno, vamos a estar atentos a la actividad que tenga, como siempre, este organismo en este año en particular, que va a ser muy sensible. Y bueno, te reunirás con Eduardo Ríos, que ya le respondiste aquí de alguna manera. Bueno, gracias. Gracias, hermano. Bueno, pausa, regreso, tenemos más entrevistas.